El impacto del sol es tan intenso que incluso exponiéndonos por poco tiempo podemos ver las consecuencias que deja en la piel. La insolación es un cuadro que sucede al exponernos por un tiempo prolongado el sol sin protección, en donde el cuerpo no logra regular la temperatura corporal a través de la sudoración y tampoco es capaz de contrarrestar el calor ambiental. Debido a las altas temperaturas que nos trae el verano, en Doctor en Casa vamos a hablar sobre cómo prevenir insolaciones y quemaduras del sol junto a la dermatóloga Natacha Quezada. En Doctor en Casa estamos junto a la doctora Natacha Quezada. Bienvenida estimada doctora al programa, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación aquí como todos con el verano próximo y llegando feliz, pero feliz, feliz, gracias por invitarme. Oye Natacha con altas temperaturas que es el tema que vamos a abordar hoy día porque queremos hablar de este concepto del golpe de calor y todas las consecuencias que puede tener para las personas entendiendo que vamos a tener, tenemos temperaturas que van a superar los 30 grados, 34 grados, 35 incluso más, entonces no estamos acostumbrados a esas temperaturas tan altas y esto puede tener consecuencias en la salud de las personas. Por supuesto el calor cuando es así de brusco y nosotros que no estamos acostumbrados, el cuerpo le pasa la cuenta, la piel, en el caso que nosotros dermatólogos vemos, permite que el calor se evapore el agua, entonces imagínate, solo ponerse por ejemplo un filtro solar o una crema hidratante evita que esa agua se evapore de la piel, por lo tanto mejoras esa hidratación. Es el negocio de que nos olvidamos de tomar agua, de que no podemos controlar, ojo a la hora que caminas, hay tanta cosa que hablar yo no sé, la ola de calor es fuerte. Sí. Ahora, frente a una alta temperatura, hablemos de cuáles son las precauciones que debemos tener, ¿no es cierto? Primero hablemos quizá de todo este mundo de las precauciones, ¿qué precauciones tenemos que tener con temperaturas altas para protegernos desde el punto de vista de nuestro organismo, el tema del funcionamiento, me refiero al tema orgánico, la hidratación de nuestro organismo y el tema de la piel. Bueno, el principal consejo que yo doy a mis familiares, a mis pacientes, a mis amigos, es ojo a la hora que está saliendo, porque desde las 11 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, por ejemplo, un partido de tenis es una cosa de locos. Salir a hacer deporte a esa hora no es una buena idea. Ojo en mantenerse con fotocontección estricta para evitar la pérdida de agua transepidérmica en la superficie de la piel, en cremarte, aunque pienses que no, estás protegiendo tu piel y también te proteges de la deshidratación. Y no olvidarse de tomar mucha, mucha, mucha agua. Nosotros siempre sugerimos entre un litro y medio a tres litros de agua por día, eso es lo mínimo, pero en esta época somos como las plantitas, necesitamos un poquito más. Exactamente. Ahora, ¿qué siente o cómo se define, para que las personas que están en la casa también pueden entender esto, un golpe de calor? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa en mi cuerpo? Como para entender que tengo esto, que tengo que ir a un servicio de urgencia, que tengo que pedir ayuda, ¿no? Por supuesto. Yo creo que los principales síntomas son la deshidratación, ¿no es cierto? Aquella cosa que estás aturdido, estás cansado, somnoliento. Cuando nosotros vemos la boca, la mucosa de la boca está seca, uno siente esa boca seca, sabe que algo raro le está pasando. Hay gente que pierde incluso la orientación, entonces como que se desequilibra, quiere intentar desmayarse, está medio somnoleta extraña. Eso ya es para una cosa de urgencia. Los signos de deshidratación se ven en la piel, fíjate. Entonces uno ve la piel, ya se ve más pálida, se ve seca. Por eso es tan importante esos pequeños detalles de protección. Exactamente. Fíjate que aprovechando el tema, viene como ya decíamos, ¿no es cierto? Reiteramos un verano que es muy intenso. Yo tengo en la mente que alguna vez conversamos del tema del cáncer de piel. Y tú me decías en ese tiempo, Claudio, tengo casos porque como que el cáncer de piel se ve como que toda vez la gente piensa que es como gente mayor, como gente que ha vivido tanto, se ha puesto al sol y ya madre de viejito te da. Pero yo me acuerdo un caso que tú me contabas de un chico que hacía creo que surf o hacía algún deporte acuático que ya tenía, no me acuerdo que ya tenía este niñito, si tenía 16, 18, 20 años, era muy jovencito. Y tú me contabas, esto fue hace un par de años atrás, me decía, antes de la pandemia, me decías, Claudio, estoy sorprendida porque hoy día estoy viendo casos de cáncer en gente muy joven. Y yo creo que para todas las personas que están pensando en hacer ya deportes náuticos, que quieren salir, ¿no es cierto?, a dar un paseo desde un botecito inflable al tipo que hace surf, que son muy entretenidos en el verano, ¿no?, en el lago, donde estén. Quiero hacer ese énfasis que me quedó dando vuelta siempre, fíjate. Fíjate que en esta época ya no tenemos edad, es verdad, fíjate que hace algunos años cada vez vemos gente más joven con cáncer de piel. Hay que acordarse que el índice de radiación ultravioleta casi todo el verano, casi toda la semana pasada estuvo sobre 11, está en el rojo extremo. Entonces, eso significa que el sol es altamente cancerígeno sobre las lesiones pigmentadas o sobre la piel, es por sí sola, ¿ya? Entonces, hay lesiones, el sol tiene un efecto cancerígeno en las lesiones tumorales pigmentadas, pero también en la piel sola, solita. Correcto. Tiene un efecto transformador a nivel de las células. Y ya no importa la edad, el sol se va acumulando. Imagínate que salieron datos de la OMS diciendo que a los 18 años ya tomaste el 50% del sol que tenías que tomar toda tu vida. Imagínate, a los 18 años. Entonces, prácticamente mucha gente ha ido incrementando este número por el índice de radiación ultravioleta, la falta de fotoprotección, a pesar de que cada vez se educa más. Pero el cáncer de piel, estamos 3 millones de cánceres al año en el planeta. Imagínate, solo de piel, de piel. Exactamente. Entonces, el llamado es a la prevención, a la precaución, entendiendo, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer del sol un amigo, que ese ha sido como el lema que han tenido siempre los dermatólogos, el sol un amigo, porque sabemos que el sol también nos ayuda, obviamente, a sintetizar la vitamina D, que es importante para nuestro hueso y para un montón de otras cosas. La vitamina D es muy importante, pero con toda la precaución, ¿no es cierto?, sobre todo, la hora a speak. Dos cosas, yo creo que siempre hay que reforzar esto. Primero, el momento más importante que tenemos que usar el fotoprotector, que debería ser todo el día, pero que tú nos pudieras aclarar eso. ¿Y cuántas veces? Porque no basta una vez, entiendo. Sobre todo si estás entrando y saliendo al agua, ¿no? Exactamente, la fotoprotección debe ser todo el año. En esta época siempre le hacemos mayor fuerza, mayor intensidad, porque viene acompañado de este golpe de calor. Pero debe ser todo el año. Tienes que generar un hábito saludable, y eso significa levantarte, te duchas y te pones tu filtro solar. Ahí cada tres horas te planificas. Entonces, uno se planifica a levantarse, al almuerzo y a media tarde. Si uno está al aire libre, expuesto y es mediodía, acuérdate de la fotoprotección física, que es tan importante. Andar un poquito más protegido, más vestido, va a evitar que te deshidrates fácil, va a evitar el cáncer de piel, va a evitar que te manches, que te envejezcas. El calor está tan fuerte, el sol está tan intenso, que ya aturde. Entonces, nadie soporta. Yo por eso le digo, mira, es sentido común. Entonces, reaplicar el filtro solar, porque tienes que acordarte que dura entre dos a tres horas, y que el factor de protección solar sea más de 50, que sea un filtro que te acomode, que sea fácil de ponerse, porque si viene en una botella gigantesca, si no es cómodo para ti, tú no te lo vas a poner. Pero usar fotoprotector te ayuda a un sinnúmero de funciones, y entre esas, en este calor, también te vas a sentir más fresco. Entonces, vas a evitar ese aturdimiento, solo poniéndote filtro solar, encremándote y tomando mucho líquido. Perfecto. Interesante entonces, todos los consejos que hoy día nos dio la doctora Natacha Kiesa, tomenlos en cuenta usted en su casa, para evitar complicaciones futuras. Y recomendar que si usted tiene dudas en el área de dermatología, si quiere estudiarse, si tiene lunares, si tiene cualquier consulta, lo puede hacer directamente a dermaline.cl. Vamos a poner acá los datos de la clínica, donde atiende la doctora ella, junto a un equipo multidisciplinario, porque tiene distintas áreas que están enfocadas justamente en este concepto de salud integral de la piel, y de estar en buenas condiciones. Dermaline.cl, ¿estoy bien, querida Natacha? Pues sí, perfecto. Perfecto, Dermaline.cl. Natacha, como siempre, muy agradecido por el contacto que hemos tenido contigo hoy día, y esperamos en el futuro, obviamente, seguir conversando contigo temas tan interesantes en el área de la dermatología, estimada doctora. Un abrazo para todos ustedes, que tengan una buena ola de calor, y que el verano sea un verano inteligente. Cuente. Para prevenir la insolación es importante considerar no exponerse directamente al sol entre las 12 y las 16 horas. Utilizar siempre bloqueador solar, mantenerse hidratado, y utilizar prendas que protejan nuestros brazos, piernas, cuello, torso y cabeza. No obstante, si sufre un golpe de calor, acudir a urgencias para evaluar hidratar este caso. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!